¿Qué es diversidad cultural? A la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico, que es compartido por un gran número de personas, capaces de reconocerse y diferenciarse unas de otras de manera igualitaria. La conocemos como diversidad cultural. Esta interacción permite que se generen expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y el respeto mutuo. Permite apreciar y aceptar las diferentes expresiones culturales. La diversidad cultural abarca, además de las artes y las letras de cada grupo cultural, sus modos de vida, sus sistemas de valores, tradiciones y creencias. Las culturas se distinguen por los rasgos fundamentales que sirven para reconocerlas. La historia, la lengua, la religión, el arte, la música. El manejo de la tierra y la elección de cultivos, la estructura social familiar y la dieta, entre otros. ¿Le agrada el testículo de buey? Ah, sí, muy sabroso. ¿En serio? ¿Estás seguro que no prefiere probar un coco? ¡Sí, es delicioso! No, gracias. Todos estos rasgos definen su identidad. En el mundo coexisten varias culturas. Muchos países consideran que la diversidad cultural es parte del patrimonio común de la humanidad, tal como plantea la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural adoptada en noviembre del 2007. En Latinoamérica, las culturas de los pueblos originarios fueron invisibilizadas por la conquista y la colonización. Por eso, integrar la cultura que cada uno trae consigo es reconocer las diferencias. La diversidad cultural es siempre positiva en sí misma, porque nos hace ver que no hay una única solución a los problemas, o una única ley incuestionable. Aceptar e integrar estas diferencias amplía las alternativas, alimenta diversas capacidades, valores humanos y la manera de interpretar el mundo. Hacerte un favor, no mirar atrás. ¡Bienvenidos a Espríncipe! Permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y los países. Aceptar, apreciar, proteger y respetar la diversidad cultural. Es la base para una convivencia pacífica. ¡Gracias!